TESORO Si la voz que llama es tan grande Que crece y se parece más al mundo Sus latidos cruzaron los desiertos Que el amor siempre despierto me guíe en la oscuridad TESORO Que abraza mi alma Que puedo hacer con este creer TESORO Abraza mi alma Que puedo hacer Si es que la tormenta me alcanza en pleno vuelo Y un viento me desparrama por mis partes Volveré a ser uno con lo mejor que tengo Y el amor siempre despierto Me guiará hasta el aire nuevo TESORO TESORO Tesoro, que abraza mi alma ¿Qué puedo hacer tan solo creyar? Oh tesoro, abraza mi alma ¿Qué puedo hacer con este creyar? Oh tesoro, abraza mi alma Te puedo ver ¿Qué puedo hacer con este creyar? ¿Qué puedo hacer con este creyar? ¿Qué puedo hacer con este creyar? Gracias por ver el video